Hola, muy buenos a todos y feliz año nuevo chicos, ya nos encontramos aquí en el primer día de este año 2019 Y bueno, vamos a iniciar con un poquito de Minecraft, vamos a ver que tal nos va en esta ocasión Y bueno, de momento parece que la suerte no está de mi lado para iniciar el año Porque que me acaba de tocar... Oye, oye, en serio Sé que dije que no estaba de mi lado la suerte, pero tampoco era para exagerar tanto O sea, es decir, en serio, me acaba de tocar un Blaze, Veneno, un Zombie y Lava Pero, ¿qué clase de bloques son estos? A ver, ¿son Lucky Blocks o Unlucky Blocks? ¿Más? ¿En serio? Bueno, pues acabamos de abrir todos nuestros bloques, digamos, rápidamente, pero no tenemos nada Ok, ya me va a disparar el Blaze, así que yo mejor me voy de aquí Voy a tratar de entrar por acá porque aquí adentro estoy seguro de que también hay más bloques Pero de verdad, abriendo bloques, los que tenía yo del kit y bueno, todos los que estaban afuera Y en serio que no me ha tocado nada bueno Creo yo que eso ya está un poquitín exagerado, ¿no creen, chicos? A ver, esperemos que no me vengan a atacar rápidamente porque no tengo absolutamente nada Y bueno, pues eso no está nada bonito Bueno, tenemos una poción para trolear Ok, aquí tenemos más cositas No, 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 un Shulker no, un Shulker no Eh, digo, ¿pueden darme algo que no quiera matarme o que ya de preferencia no me pegue? Ok, bueno, pues no, parece que no, no tengo nada Tengo unas cuantas papitas para comer Ok, pues vamos a comer para recuperar un poco la vida Y bueno, pues iniciamos bastante, bastante mal, chicos La verdad es que esta suerte ha sido de las peores que he tenido yo en mi vida Oye, en serio, no tengo absolutamente nada más que una poción, eh Bueno, pues vamos a agarrar un poquitín de madera Y vamos a ver si con esto podemos, digamos, hacer alguna cosita Porque la verdad es que con la cosa que me acaban de dar Pues estamos en una situación bastante complicada, eh Ok, ahí acaba de salir el caballero El cual ha matado a uno Y bueno, podría haber dejado sus cositas Así que si yo llego corriendo y me voy luego En serio, más veneno Creo que este es el día de matarme, ¿no? Porque parece que todo me quiere matar aquí Hola, compañero, qué bueno que fallaste la flecha, eh Porque no puedo bajar por la... por el veneno A ver, compañero, te doy un regalito, toma Espero que te gusten las papas explosivas, eh A ver, aquí dejaron cositas Así que voy a venir corriendo Agarramos esto Y nos vamos Adiós Perfecto Voy a tratar de irme a la isla de el compañero que murió A ver, esto por acá Perfecto Vámonos Aunque lo malo es que creo que me puede seguir Pero espero que no A ver Bueno, ya hemos agarrado cositas Que ya es bueno Pero la verdad es que En serio que el inicio que hemos tenido Ha sido de los peores que yo he tenido en mi vida, eh A ver Vamos a volver a entrar aquí Porque tenemos más bloques Y también tenemos Uy, uy, uy Ay, qué me dan, qué me dan, qué me dan A ver, a ver, a ver Denme cositas Oye, en serio Este... Esta mesa de crafteo me da cosas para craftear Pero... Ok, es oro No me sirve de mucho Pensé que tal vez era... No sé Diamante O hierro por lo menos Pero parece que no es el caso A ver, esto por acá Muy bien Y bueno Ok Tenemos para hacernos un poquito de armadura Voy a hacer armadura básicamente Porque creo yo que El hacha me puede servir bien como arma Aunque es algo lenta Pero podemos hacer algo con ella Así que No me preocupa tanto Que digamos A ver Vamos a tratar de subir por aquí Antes de que me dé este Compañero del... Del caballero A ver Vamos a venir por acá Esta es nuestra isla Pero he regresado básicamente Porque ahora sí que sí Puedo venir por acá Sin tanto problema Bueno Sin tanto problema Es un poco relativo Porque parece que sí Hay problemitas A ver Necesito picar esto a la de ya Oye Se desapareció el bloque de hierro Oye Eso no No me lo esperaba para nada Bueno 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 Pues Estamos sobreviviendo prácticamente O sea No he hecho prácticamente nada Pero bueno Al menos seguimos vivos A ver Aquí había De hecho hay alguien Ah ¿Con qué pensaste Que iba yo a caer en la trampa Eh Toma Gracias En serio Pensó que iba yo a caer en esto Bueno Voy a caer nada más Porque sí Pero miren lo que me quería hacer El compañero Quería atraparme Qué mala onda de a su parte A ver Rompemos esto Necesito comida Y él tenía Bloque de hierro Así que vamos a hacernos Más armadurita Esto por acá Perfecto Ya tenemos dos partes La armadura Tenemos espada Así que Mejor que mejor Y vamos a hacernos Algo de comida Perfecto Ahora esto por acá Eh Podría jugar que pose panes No tierra Pero bueno Oye ¿Y mis panes? Eh Hola ¿Mis panes? Aquí están No sé por qué Mis panes se quedaron aquí Pero bueno A ver Ahí tenemos gente Ahí tenemos gente Tengo algo para llegar rápido Eh Paritas Varitas Tal vez No No tengo nada Ok Voy a tratar de hacer una construcción Hacia allá Porque ahí hay una personita Que no está Muy bien equipada A ver Esto es de Esto es de De cinco flechas a la vez No me sirve Esto También es de cinco flechas a la vez La verdad es que Tengo arcos que no me sirven para nada Pero bueno Vamos a tratar de ir por el centro Entonces Ya que parece ser La mejor opción De momento Tenemos buena armadura Así que ya no tenemos Tanto problema De hecho debería hacer esto Espero que no me vea El El caballero este Porque podría ser un verdadero problema Si me ve Ok Un arco normal Me lo llevo No 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 Lo siento caballero Pero tus servicios No son requeridos A ver Vámonos por aquí Ya estamos a salvo de él Me parece Creo que no me puede seguir hasta acá ¿Te imaginas que ahora me lanza algo Y me mata? Estaría bastante troll Pero podría llegar a pasar La verdad A ver esto por aquí Vamos a comer más pan Y nos quedan dos personas Ok Aquí están Perfecto Perfecto A ver A ver No está muy equipado Eh Hola 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 Jaja Me pusiste velocidad Pero debo decirte que no No te sirve de mucho aquí Eh A ver Necesito la armadura La de ya Rápido 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 Perfecto Esto por aquí Esto me lo quedo Esto lo quitamos Espero que no entre rápidamente el otro Porque necesito La de más armadura Perfecto Y ahora sí Compañero Hola ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? Bueno chicos Pues parece que este No me había No me había dado No se había dado cuenta De que estaba yo aquí Pero hemos logrado ganar GG Uhu Bueno chicos Segunda partida del día Y en esta ocasión Nos encontramos En este bonito mapa De la villa Y vamos a ver Si nuestra suerte Ha cambiado un poco Porque la verdad Es que en la anterior partida La suerte que tuvimos Fue bastante Bastante mala Todo lo que me estaba saliendo Era para matarme Que si un zombie Que si lava Que si veneno Que si más lava Que si otro zombie Más veneno De verdad es que estuvo Bastante bastante feo Pero bueno Logramos sobrevivir Y hemos logrado ganar la partida Así que se da bastante bien Muy bien Quitamos esto Ok Y pues parece que nuestra suerte Sí que ha cambiado Porque me acaban de dar aquí Un muy bonito regalo Que viene siendo Este bonito diamante Que me va a servir bastante Obviamente Si no vienen a matarme Directamente Porque Si lo hacen Se van a quedar con mi diamante Y eso no sería Nada bonito A ver esto por acá Perfecto Oye Bastante diamante me han dado Muy bien Me agrada Me agrada Vamos abajo Porque hay dos bloques más Me parece Efectivamente A ver esto por acá Lo único malo Es que creo que la mesa de crafteo También se ha convertido En En mineral Así que Eso ya no me agrada mucho Pero bueno A ver Armadura Perfecto Esto por acá Bueno Vamos bastante bien Supongo Espero que En la mesa de crafteo Si se convirtió en mineral Vaya detalle ¿No? A ver esto por acá Vamos a hacernos Ok Me quiere dar con la varita De De lo que viene siendo Pociones Pero no lo voy a dejar Adiós Antes de que Puedas dispararme Mejor me voy A ver Voy a hacerme Lo que viene siendo Una pechera Perfecto Un pantalón Bueno Si me alcanza De hecho Perfecto De hecho Completito A ver A ver A ver Necesito Quitarme esto Y ponerme esto Muy bien Ahora colocamos Un poquito esto Que de hecho Lo voy a utilizar Para pegar Y con esto Nos hacemos Comidita Que ya saben Que es muy Muy necesaria Siempre Perfecto Y bueno Tenemos para pegar Una muy bonita Bueno Un arco Para tirar a este Por ejemplo Bueno Me ganaron Me ganaron la jugada Así de fácil Quería yo tirarlo Pero me han ganado Así que ni modo A ver Esto por acá No sé si llegué yo Con tres Pero voy a intentarlo A ver Uno Dos Y Tres Si llego De esa obra Perfecto A ver Creo que ya puedo Llegar hasta allá Creo que se le está Disparando a ese Hola compañero Toma Oh lo tiré Vaya Vaya detalle Voy a agarrar Un poco de madera aquí Lo malo es que creo Que su arco Es explosivo Así que puede ser peligroso Tenerlo cerca Hola Toma Oye No te mueves Toma Ok pues parece que no es el caso A ver Vamos a Craftar un poquito de cosas Por acá Muy bien Y voy a construir esa aquí Aunque le acaban de poner Una teniente Así que Posiblemente muera A la de ella Hola 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 Perfecto Bueno Oye Esa espada me gusta Ahora con esa espada Creo que me siento Ya un poco más Confiable Bueno con más confianza Mejor dicho A ver Vamos a poner esto Por acá Muy bien Por aquí podemos salir De lujo Hola compañero ¿Qué cuentas? Hmm Con que sigue Me acabo de caer No era parte del plan Pero bueno Al menos me me dio con la poción Así que bien A ver esto por acá Muy bien Vamos a construir un poquito Perfecto Perfecto Esto por aquí Y tengo flechas Toma 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 Y Tómate Estamos aquí Hola 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 compañero Gracias por tu cooperación A ver ¿Qué otro? Uy Este arco Este arco Este arco Me gusta ¿Por qué? Porque podemos agarrar Este no era el plan Pero igual funciona A ver Tenemos dos partes Del módulo de diamantes Así que vamos bien Pero lo que voy a hacer ahora Es irme al centro Tengo el presentimiento De que ahí va a haber gente Así que vámonos directamente Perfecto No era mi plan quedarme acá arriba Pero creo que funciona bien Así que de lujo A ver A ver A ver Esto por acá Uy Este me gusta Este me gusta también Es una varita para construir Y la verdad es que me encanta Me encanta A ver Esto por acá ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Tenemos la varita Hay gente ¿De qué lado? Por aquí vi gente, ¿no? Efectivamente Hay gente Podría ir directamente a No tiene muy buena armadura, eh Podría ir directamente a por él Y ganarle sin tanto problema Encima van a Uy Perfecto, perfecto Van a pelear No, no, no Ya me voy, ya me voy, ya me voy No es buena idea De hecho Vaya Adiós Te caes Oye, se vino para acá Compañero Creo que fue una mala decisión De tu parte Además Vaya Hola compañero Hola Toma 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 Tomate Perfecto Muy bien, muy bien Perfecto Murió Y de lujo Ok Uno menos No, 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 no No me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto Vámonos De hecho no tienes armadura, compañero O sea, no vas a No vas a sobrevivir tanto, ¿sabes? Perfecto Bueno, pues Nos quedan menos gente ahora Muy bien Tenía algo interesante Creo que no El que tiene cosas interesantes es el de ahí Pero Debería O que tiene unas botas de diamante por acá Que me pueden servir Así que con mucho cuidadito Vamos a tratar de agarrarlas Este me gusta Este me gusta Esto lo dejo Esto por acá Por aquí Por acá Y a ver, a ver, a ver Esto no Esto no Esto no No, no, no Ah, no eran de diamante Parece que me equivoqué Pero bueno, a ver Tenemos esto por acá Ah, quedamos tú y yo, compañero Eh, ¿qué dices de una batalla? Pokémon Ok, no Eh, vamos a poner esto por acá Perfecto Muy bien Y ahora podemos ir tranquila Vaya Oye Ah, compañero No sé qué estés tratando de hacer Pero Si estás consciente de que te voy a matar de una otra forma ¿Verdad? Un buen intento Pero Tengo esto Así que Tu sentencia de muerte está firmada, eh Dime que se muere Dime que se muere No lanzó bien el enderpeglo, ¿sí? ¡Sí! ¡Hemos ganado, chicos! ¡GG! ¡Woohoo! Oye, pues Nuestra suerte ha mejorado en esta partida, eh Muy bien Bueno, chicos Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy Hemos logrado ganar dos partiditas Bastante, bastante buenas Aunque en la primera La suerte de los bloques Ha estado prácticamente en nuestra contra Hemos logrado vencer Así que está de lujo, la verdad, eh Y en la segunda Hemos logrado matar bastante Así que también me encanta Me encanta como han quedado, la verdad Y bueno, chicos Pues creo yo Que hemos iniciado el año De una forma bastante, bastante buena Así que, chicos Pues espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Y... ¡Adiós!